Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El Ecuador tiene un sistema de seguridad muy precario. Se desmanteló el Consejo de Seguridad Nacional, la Secretaría de Seguridad y otras entidades. Ahora, las instituciones responsables de este tema operan cada uno por su lado. No hay, yo podría decir, unidad. Existe una descoordinación. Estamos sin estrategia. El crimen organizado, sin embargo, está presente, está actual. Los carteles del narcotráfico son implacables y se toman espacios. Hay muchos que consideran que es una batalla perdida. En todo el mundo están presentes y los estados no son capaces de enfrentarlos. La violencia con la que operan estos grupos aterrorizan a la sociedad y finalmente esta sucumbe. Belén, buenas noches. Hola, Andrés, amigos, muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen un domingo más. La situación en Ecuador en cuanto a seguridad es compleja, pero esta pesadilla no llegó de un día a otro, o desde hace un año atrás. Algunos expertos hablan que la crisis para Ecuador empezó, por decir lo menos, desde 2003, cuando el Ecuador dejó de ser un país de paso para convertirse en un centro de acopio del narcotráfico. Sin embargo, durante todos estos años, ninguna autoridad quiso hablar de aquello. Hoy, frente a las amenazas actuales que ponen en riesgo la seguridad nacional, expertos hablan sobre la descoordinación que existe entre las propias instituciones para dar una respuesta a un tema que requiere soluciones estructurales. Les hemos preparado un reportaje que recoge los detalles sobre este aspecto. Les invito a verlo. La noche de su posesión, Guillermo Lazo se reunió con los miembros del Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE, máximo organismo que asesora al presidente de la República cuando se producen situaciones de emergencia en el país. Ese organismo se creó en 2009, en reemplazo del Consejo de Seguridad Nacional COSENA. Pero hoy, ¿ese Consejo de Seguridad funciona como debería? El Estado COSEPE se reúne únicamente por pedido del presidente y constituye un órgano asesor coyuntural, es decir, provee asesoría a un foro de discusión sobre los temas únicamente en el momento en que el presidente lo convoca. Y esa es la diferencia principal con el Consejo de Seguridad Nacional Antiguo, con el COSENA, que tenía una estructura permanente y un mecanismo permanente de generación de información para los tomadores de decisiones. Y al momento debería estar el COSEPE en sesión permanente, porque las circunstancias que está atravesando el país son sumamente críticas. Desde allí, dicen los expertos, se evidencian algunas falencias. A esto suman la falta de un gran ministerio coordinador o una normativa legal que permita una efectiva coordinación entre las instituciones del Estado encargadas de la seguridad nacional. Han habido personas que se han expresado a favor de reestructurar el Consejo de Seguridad Nacional y toda la normativa que venía en ese sentido. Han habido otras voces que mencionan la necesidad de volver a un ministerio coordinador. Y en cualquiera de las dos perspectivas, lo que pesa, lo que predomina es la noción de que es necesaria una mejor coordinación interinstitucional. Parecería que esto es uno de las aristas en el problema que tenemos enfrente. Sin embargo, el propio mandato constitucional impide que instituciones como la Policía y las Fuerzas Armadas trabajen en conjunto. Es difícil establecer un mecanismo de coordinación cuando constitucionalmente ni siquiera se ha previsto la posibilidad de que operen en conjunto. Y ese es, me parece, en términos conceptuales, en términos operativos, uno de los grandes problemas que nos enfrentamos. Y hay quienes incluso piensan que la Policía debería ser la cuarta rama de las Fuerzas Armadas. Si miramos en retrospectiva, esa idea ya fue planteada en 1997, pero resultó convirtiéndose en un verdadero petardo. Eso pese a que hay ejemplos positivos en la región. En Chile, por ejemplo, está el Cuerpo de Carabineros. En Venezuela, las Fuerzas Armadas de Cooperación. Y en Colombia, la Policía pertenece directamente al Ministerio de Defensa. Y abarca todo lo que es aduanas, tránsito, antimotines, narcotráfico, entre otras. Todas las instituciones funcionan bajo un comando conjunto, que es el que se encarga directamente de direccionar todos los esfuerzos del Estado hacia, en el campo de la seguridad, hacia la solución de los problemas. Aquí lo que estamos visualizando, estamos errados. Ahora esa es solamente una de las ramas en las que se debe trabajar, dicen los expertos, para enfrentar un problema que no se resuelve rápido ni fácilmente. En cómo el Estado puede fortalecer sus capacidades de respuesta, es decir, fortalecer a la policía y a las Fuerzas Armadas. Y cómo ese fortalecimiento involucra o debería involucrar también a otros actores, ¿no? Por un lado a los actores políticos, a los tomadores de decisiones, y por otro lado a actores que vienen, por ejemplo, del costado del sistema judicial. Es decir, no es un problema de cuántos policías o cuántos militares podemos poner en las calles. No solamente. Necesitamos fortalecer estos otros costados, incluyendo el fortalecimiento de la Secretaría de Inteligencia, que como hemos mencionado, ha sido desarmada en tres ocasiones, ha sido reconstruida en tres ocasiones y dejan muchos vacíos. Y si bien las soluciones no se obtienen con una pastilla mágica, la inacción lo único que hará, dicen, es darle más tiempo al crimen organizado para atacar. Bien, vamos entonces a iniciar la conversación de esta noche. Voy a saludar a nuestros panelistas aquí en Teleamazonas. Nos acompaña el general Javier Pérez, excomandante del Ejército. Gracias al doctor Patricio Aro. Él es el rector del IAN. También recibimos a Lorena Piedra. Lorena Piedra es profesora universitaria, especialista en inteligencia. Y agradezco a Berta García. Berta García es especialista en temas de democracia, seguridad y defensa, y también es profesora de la PUSE de la Universidad Católica. Gracias entonces a nuestros panelistas. Vamos a empezar. Coronel Aro, su apreciación. ¿Qué está ocurriendo con el Estado? ¿Qué sucede con las instituciones que deben responder frente a la situación de inseguridad que vive el país? Buenas noches. Gracias, Andrés. Buenas noches. Considerando que la seguridad es una responsabilidad del Estado y no solamente del gobierno, la crisis de seguridad que vive el Estado realmente es alarmante. Y es alarmante porque la responsabilidad que tienen las funciones del Estado simplemente sobre temas de seguridad no son asimiladas. Creen que la responsabilidad de la seguridad es del gobierno. Y el Estado son todos los niveles del gobierno. Entonces, los gobiernos autónomos descentralizados también son parte del Estado y tienen responsabilidad en la seguridad. Pero eso no está sucediendo. Simplemente se lavan de manos y no consideran la seguridad como el grave problema que nos preocupa a los ecuatorianos. La mayor preocupación de los ecuatorianos hoy es la inseguridad en que vivimos. Y, general, claro, el desorden, el caos, esta dispersión es la que beneficia a quienes están en el crimen organizado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Andrés, comparto la preocupación. Las cifras son demasiado evidentes como para decir lo contrario. El Ecuador atraviesa un proceso de fragilización que está destruyendo desde el interior y a esto se suman elementos externos que están contribuyendo a esta situación, a esta manifestación de violencia. Que tienen que ver con el crimen organizado internacional, los carteles finalmente. Estamos enfrentando un problema de tanta complejidad que los Estados por sí solos no lo pueden combatir, no lo pueden hacer. Entonces aquí se requiere el esfuerzo, al menos de la región, para combatir un problema que es común para todos. Ok, gracias, general. Lorena, su apreciación inicial. Buenas noches. Muchas gracias. Como bien lo mencionabas tú y lo decía, Patricio. Este es un tema de fondo. Un tema de fondo, ¿por qué? Yo me sigo preguntando cómo es que años después de que nos volaran un cuartel en San Lorenzo, estructuras de delincuencia organizada, nos podemos cuidar nuestros propios rastrillos. Las armas del Estado son robadas de los propios cuarteles de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Que queremos meter a otros en el juego para que apoyen el tema porque requiere una solución integral, está bien. Pero tenemos que fortalecer esas capacidades básicas. A mí me asusta que la Policía Nacional no pueda cuidar sus propios rastrillos. O que inclusive, dando pelea, en los rastrillos de las Fuerzas Armadas lleguen y se lleven las armas del Estado, estas estructuras. Esto nos está gritando en la cara que no aprendimos nada con San Lorenzo, que no estamos haciendo las cosas bien y que es hora de reaccionar. Y claro, esta idea que planteamos, Berta, de que se desmanteló la estructura de seguridad, buenas noches. Bueno, en ese sentido no estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿no? ¿Por qué? Ni que se desmanteló. ¿Pero no hay el Consejo de Seguridad, por ejemplo? Resulta lo siguiente, ¿no? Desde la Constitución de 2008 se instalaron elementos muy importantes para manejar este problema desde el Estado de Derecho, ¿no? Y por primera vez están los conceptos de seguridad integral. El Ecuador es el único país en América del Sur que tiene el concepto de seguridad integral, cosa que lo tienen los países europeos occidentales. Y está indicando la Constitución misma en su artículo, en el 158, ¿no? En el que justamente, digamos, se determinan las misiones de fuerzas armadas y policías de manera muy clara. Bueno, pero entonces, ¿dónde está fallando? Está fallando y hay otros muchos elementos de la Constitución. Lo que pasa es que se cree que la Constitución es correísta y no es así. O sea, a la larga puede ser correísta, pero hay que ver que, digamos, que de los años 80, muchas instituciones, muchos grupos de trabajo, digamos, especialmente jurídicos, trabajaron por esta idea de construir un Estado de Derecho. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Y están los elementos para construir un sistema de seguridad integral, tal como existen los países occidentales. De modo que hay una estructura legal, digamos, que permite. Hay, digamos, está ahí la doctrina. Ya está. ¿No? Que justamente no es la misma doctrina de la seguridad nacional, sino la doctrina del Estado de Derecho, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que hay muchos actores que no les interesa que esto funcione. Ok, coronel, entonces... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gracias, Berta. Vamos, coronel. Tres elementos fundamentales están constituyendo al Estado, la población, el territorio y la soberanía. En el momento en que se violentan esos tres elementos, estamos hablando que se violentan la seguridad del Estado, no del Estado de Derecho. Y la seguridad integral es una parte de la seguridad del Estado. Esa seguridad integral no involucra necesariamente toda la seguridad del Estado. Involucra una parte, la seguridad jurídica, la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana. Pero la seguridad del Estado es fundamental para garantizar territorio, soberanía y población. Berta. No. Es que no es así, la verdad. Hay, desde los años 90, ¿no es cierto?, desde las instancias internacionales, se propone el concepto de seguridad humana, ¿no? Que termina con esa idea de seguridad del Estado. O sea, la seguridad ahorita ya no es del Estado, es de las personas. De nosotros. Es de las personas. Por tanto, tiene que tener tanto el desarrollo integral, que no es lo mismo que seguridad integral, como la seguridad integral. Tiene que tener, esos son los principios doctrinarios, pero hay que tener la materialidad en la institucionalidad. Ahí falla, entonces. Ahí es lo que falló. Y eso falla no solamente porque no está bien la institucionalidad, sino porque también está tomada. Porque además hay muchos... Porque el narcotráfico y los carteles también... Muchos elementos que no entienden esto de la seguridad integral, que no entienden. Por ejemplo, yo veo que en el campo militar no entienden y quieren volver otra vez al sistema, digamos, que había antes, que es el comando conjunto. O sea, desde el comando conjunto se hacía toda la seguridad interna, externa, seguridad también, digamos, de las instituciones. Pero si se necesita una cabeza, pues... Entonces, no, no. La cabeza está en las... Mire, sí, de acuerdo que debe haber un consejo de seguridad. Un consejo de seguridad que tenga distintos niveles. Un primer nivel es el nivel de las decisiones políticas, ¿no? Pero las decisiones políticas tienen que estar sujetas también al Estado de Derecho. Seguro. O sea, no es que la política, es decir, se va contra el derecho, no. El derecho primero. General, por favor. No estoy muy de acuerdo con que los militares quieren regresar a antiguos esquemas. Me parece a mí que hay un error en la implementación, en la instrumentalización de todo lo que está contenido en la Constitución y en los cuerpos legales que se elaboraron derivados de esta. Pero también hay deficiencias. Por ejemplo, todavía tenemos una ley orgánica de la Defensa Nacional del año 2006 que tiene los preceptos de la Constitución del año 98. En esa ley orgánica todavía las Fuerzas Armadas son garantes del ordenamiento jurídico y eso es un tremendo error. No está en la prioridad legislativa el atender estos instrumentos que son fundamentales para la administración de la fuerza. Pero, general, yo no sé, no soy un experto, por eso pregunto. No es un problema de leyes, es de implementación, lo que usted acaba de señalar. La interpretación del concepto de seguridad integral, aquí no se ha debatido lo suficiente. Exacto. Nos debemos todos el hábito académico y los que operan, o sea, Fuerzas Armadas y Policía. Simplemente apareció en la Constitución, en el artículo 3º, en el numeral 8 del artículo 3, y después en la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Pero ahí ya tenemos elementos como para ir construyendo lo que la doctora ha dicho, un sistema nacional de seguridad integral. Eso debería haber, eso es elemental. Ahí es donde estamos fallando, porque hay una altísima rotación en los niveles de decisión. Gracias. ¿Cuál es el problema que yo veo que existe en el fondo? Y es que, lastimosamente, la clase política sigue pensando en las reelecciones, sigue pensando en la popularidad... Y en los intereses, en sus parcelas de poderes. Y no atacan el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Justamente estas medidas de carácter estructural que le den estabilidad, que le den profesionalización a los cuerpos. No voy a hablar de la situación de llorar, de la SNI, que está mejorando un poco, no voy a hablar de la situación de llorar del Centro de Inteligencia Estratégica, donde los funcionarios siguen sin tener nombramientos, donde no se construyen capacidades institucionales, y hasta que no tengamos funcionarios de carrera, las cosas van a seguir como están. Pero sí quiero hablar de la Policía Nacional. Cuando pasó lo que pasó, y empezaron a subir los niveles de violencia en los delitos comunes, en las ciudades, ya se necesitaba urgente un reentrenamiento para los miembros de la Policía Nacional. Que no necesitan solamente entrenarse en temas básicos, como de tiro, a distancia, una vez al año. Sino que necesitan eso muchísimo más. Que necesitan ya saber enfrentarse a modalidades de delito que no teníamos antes en el Ecuador, pero que ahora son el pan de cada día. ¿Por qué no hicimos eso? No hay una doctrina de seguridad integral, lamentablemente. Lo que hay son procesos de investigación. No hay doctrina. No, señor. Hay temas de investigación de autores que consideran la seguridad integral, pero la consideran a uno de sus elementos. La seguridad integral se vuelve antropométrica cuando se descuidan los otros dos elementos del Estado. Se descuida territorio y se descuida soberanía. Hoy hemos perdido el control del territorio porque vemos que en los centros penitenciarios el control del Estado ha sido mínimo o es mínimo. Esto es gravísimo, coronel, porque si se han perdido espacios de control es que hay santuarios. Hay áreas en el Ecuador que no tienen presencia y control de Fuerzas Armadas. Obviamente, no, y no solamente de Fuerzas Armadas. No hay control del Estado. La minería, la minería, por ejemplo. Hay áreas de minería en las que no pueden traer Fuerzas Armadas. Desde luego que hay áreas, pero es en representación del Estado. El Estado es el que no tiene. A ver, Berta, rapidito. Yo pienso que hay desorden institucional. Por eso. Yo digo, la doctrina está, pero la parte material institucional es la que ha fallado. ¿Por qué? Porque o no entienden de lo que se trata o no quieren. No, porque hay fuerzas que les interesa el desorden. Exacto. Y porque se politizó después. También. Porque a la larga caímos también en un caudillismo y ese caudillo no permitió que básicamente las instituciones se desarrollaron como debe ser. La que más se desarrolló y la que más entendió y la que asumió la seguridad integral como suya es la policía. Pero fíjese que a la policía se le quitó la responsabilidad del manejo del tránsito y se le asignó eso a los municipios. Eso tiene que ver con seguridad. Porque ahora se delinquen naturalmente con vehículos que no tienen ni placas. No, es que no solamente es eso, sino que tenemos que en esta división del trabajo cada uno debe hacer lo que debe hacer. Coordinadamente. Coordinadamente. Por eso es que el Consejo de Seguridad debe tener a su vez un consejo material e institucional que coordine. Pero que no volvamos a las cosas anteriores. ¿Qué es lo que tienen que hacer los municipios? A los municipios está la ley, está la constitución. A ellos les corresponde construir convivencia ciudadana. No tienen poder de pistola, ni mucho menos cuando la, ¿cómo se llama? A la alcaldesa de Guayaquil dice, disparen. Pues eso no tiene que, no le toca. Le toca construir convivencia ciudadana. Hacer programas para que la gente tenga un poco de esperanza. Sobre todo la gente más, más, que están en el peor lado de la situación. Dejemos un tema, porque tengo que ir a la publicidad a verte a los señores panelistas, y es, ¿esto se resuelve con guerra, con armas? Vamos a ir. Exactamente. Hacemos un corte. En un instante, hora 25. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El crimen organizado mantiene en su sobra al mundo. Sin embargo, América Central y América del Sur se encuentran entre las regiones con mayor criminalidad a nivel mundial. Esto, según lo indica el Índice Global de Crimen Organizado en su informe del año 2021. Ahora pasemos la mirada, en cambio, a lo que ocurre en Ecuador. Entre enero y abril, Ecuador registra más de 1,100 muertes violentas. Es decir, solo en el primer cuatrimestre de este año, el país suma ya la cifra de fallecidos que se registró al final de todo el 2020. Según las autoridades, el 80% de estos crímenes responde a la disputa de grupos criminales por el dominio territorial del narcotráfico a micro y macro escala. Y la percepción es que la autoridad está perdiendo la guerra contra los grupos criminales. ¿Las acciones que se han tomado hasta ahora son suficientes? ¿La respuesta del Estado es oportuna? ¿Se está trabajando en cooperación internacional, como ya lo mencionaba uno de nuestros invitados? Vamos contigo, Andrés, para continuar con el análisis. Efectivamente, y eso es lo que vamos a plantear a nuestros panelistas, aquello que quedó pendiente del segmento anterior y esto que ha señalado Belén. Esta es una guerra perdida, nos ha ganado el narcotráfico, los diversos países del mundo han sido incapaces de enfrentar esto. Por favor, general. Estamos frente a una situación de peligro como una amenaza persistente, que reiteradamente se ha dicho y se ve en los hechos que afecta a la transversalidad de los Estados. Por lo mismo, la respuesta debe ser en esa misma proporción. El Estado no se puede desentender y esto significa que no puede cargársele exclusivamente al Ejecutivo la responsabilidad. Al Ejecutivo. Hasta ahora, no entiendo, ha habido explicaciones de personas que entienden sobre derecho constitucional, pero todavía no han planteado cuál es la norma que debe existir para involucrar al resto de las funciones del Estado en la atención de la gestión de una crisis. ¿Cómo se manifiesta eso? Usted revisa los decretos de Estado de excepción de los últimos cuatro años y al final dice, se responsabiliza de la ejecución del presente decreto a una serie de ministros cuando debe haber una sola persona que esté al frente de esto. Ahí hay una primera falla. Como segunda deficiencia, ¿qué pasa con las otras funciones del Estado? ¿Qué responsabilidad en esta situación de gestión de crisis hay para el Legislativo? ¿Qué funciones debe cumplir la Fiscalía? ¿En dónde está involucrado el sistema de justicia? Termina al final ejecutando la gestión de crisis exclusivamente el Ejecutivo y el resto después se suma para la fiscalización. Y esta es una suerte de canibalismo. ¿Dónde están las funciones, las capacidades del Estado presentes para atender un problema de tanta complejidad que incluso involucra el establecer relacionamiento con otros países para atender estos problemas? Ese es el desorden, Lorena. Ese es el caos que les beneficia a quienes están en el mal. Alguien está medrando de eso. Tenemos que empezar a dudar. Otra vez, estamos en época electoral. Ya mismo las elecciones de las seccionales, de los GATS y todo lo demás. Y tenemos alcaldes o candidatos a alcaldes que hacen campaña política con artistas internacionales en territorios locales chiquititos. ¿De dónde sale ese dinero? Entonces, obviamente, ya tenemos que sospechar muy en serio que tenemos autoridades locales que están cooptadas por estructuras de delincuencia organizada. Lorena, y en esa línea de pensamiento que usted lo señaló en el segmento anterior, el tema político, de la clase política, tenemos este problema gravísimo, tenemos problemas con el desempleo, con la salud, con el sistema de seguridad social, en fin, y están en un entusiasmo para tumbar a la señora Iori. Entonces, uno dice, son ciegos, no entienden lo que está pasando en las calles. No. ¿Sabes cuál es el problema de fondo, Andrés? Que ellos no ponen los muertos. De los que ponemos los muertos somos nosotros. Los de la calle. No los que toman las decisiones. Es, va a ser la ciudadanía que va a ser sujeto de la violencia colateral, van a ser las fuerzas armadas, va a ser la policía nacional, pero los que deciden y los que reciben la renta de irse por el camino más fácil, porque ya les escucho yo a los, a los, a los, a algunos alcaldes diciendo es que nosotros también estamos en la guerra. Pero, ojo, ¿quién les pide cuentas? Porque en el Ecuador, uno de cada tres hogares no tienen servicios básicos, sobre todo en Esmeraldas. Es una de las peores situaciones versus, bueno, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, que están también hechos pedazos en ese sentido. Si ni siquiera tenemos servicios básicos en los municipios, si no pueden ni gestionar ni eso, se van a meter a la guerra, dos dedos de frente, por favor. Meter en la guerra, porque eso quedó pendiente. Esto se resuelve con guerra, salir armados, echar bala, como decían. En absoluto. Vea, los ejes del crimen organizado están en las altas esferas, donde no llegan ni las bayonetas ni los cañones. Entonces son otras cosas que tienen que llegar. El tema es el siguiente. O sea, hablando de lo que usted decía, que no hay una centralidad, la doctrina del Estado de Derecho dice que las fuerzas del Estado deben estar insertas en los tres poderes del Estado. No hablimos de los dos poderes del Estado que se metieron. Los tres poderes del Estado. El Ejecutivo que tiene, está la Constitución lo que debe hacer. El Legislativo que debe controlar y promover leyes, etc. No, el Judicial, que obviamente tiene el control judicial. Por eso, por ejemplo, en la Ley de Defensa Nacional, que se debería estudiar con mayor empeño, ya están estos principios del Estado de Derecho. ¿Cómo conducir a las Fuerzas Armadas y a la Policía en el Estado de Derecho? ¿No es cierto? Entonces, porque deben estar insertas en estos tres poderes del Estado. Deberían estar, pero no están. ¿Por qué? No están. ¿Por qué? Porque no, porque digo, todos esos principios doctrinarios tienen que tener una materialidad institucional. ¿Por qué no se les ocurre? O sea, vea usted lo que dice la Constitución de lo que debe hacer la Asamblea. ¿No? ¿Hacen eso? No lo hacen. No lo hacen. Este, lo que debe hacer la justicia. Algo ha hecho. O sea, por ejemplo, por ejemplo, sacaron los fueros, ¿no? Y ahora los militares y policías son responsables. Y está también en la Constitución el artículo 159 que dice, mire, y eso está en la ley, los directivos, los comandantes, tienen que ser responsables de las órdenes que impartan. ¿Pero eso no los debilita? No los debilita, digamos, porque si están imbuidos de esa doctrina en su sistema de educación y de capacitación, sabrán que tienen una responsabilidad muy grande. No puede pasar lo que pasó, por ejemplo, en el 30S. O sea, qué bueno que escucharon un clamor del presidente. No, el presidente tiene que dar las órdenes dentro de este sistema, digamos, del Estado de Derecho. O sea, él no es, como Caudillo podía querer decir que no tiene que dar órdenes, digamos, con nadie. Pero tenía la responsabilidad de dar órdenes de acuerdo al Estado de Derecho. Con la responsabilidad que... Entonces, eso es importante. Y eso está en la ley de defensa. Ok, Berta, gracias, coronel. Las puertas de seguridad del Estado están insertas, desde luego, en el Estado. Y están insertas en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. En ese Consejo participan todas las funciones del Estado. Participan las Fuerzas Armadas. Y, obviamente, ahí se toman las decisiones. Deberían participar. Realmente participan. Es decir, están considerados ahí. Sí, pero, obviamente, no se le da la importancia del caso. Y hoy se está dando mayor importancia a los comités estratégicos, a los gabinetes estratégicos de seguridad. Pero en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado participan todas las funciones del Estado. Y la decisión que sale de ahí es una decisión política. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado, es decir, la Policía Nacional, también cumplen la decisión política. ¿Quién toma esa decisión? Es el gobierno, el jefe del Estado, a través de las recomendaciones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Pero no como persona. En estos casos... ¿Quién? ¿El presidente? No como persona, porque en la Constitución están sus deberes. Y lo que puede hacer está en su ámbito. Ahora, digamos una cosa. Cierto es que al Ejecutivo le toca organizar todo el sistema este, ¿no?, de decisiones, por medio de los ministerios. Bueno, pero hay responsabilidades, como decía el general, del Legislativo, del Judicial. Y el Legislativo tiene que controlar eso. En una gestión de crisis, lo que se pedía a través del COCEPE es que la Fiscalía aporte con la presencia de fiscales que estén acompañando a las tropas que están, a las fuerzas que están empleadas. Así es. Eso es lo que se pide, la participación de las otras funciones. Seguro. Por ejemplo, ¿por qué todavía está ausente la implementación del artículo 160 de la Constitución? ¿Es cuál? Este artículo menciona que debe haber cortes especializados, salas especializadas. Y no se... Y ahí estoy yéndome a las responsabilidades de la función legislativa y, en parte, también a las responsabilidades de la función judicial. Ahora se va a tratar en segundo y definitivo debate la ley para el uso de la fuerza. Es un adelanto. A mí me parece que hay cosas muy interesantes, pero todavía quedará con deuda porque para que eso se cumpla va a ser necesaria la implementación de las salas especializadas. Mire, la ausencia de esto, ¿qué es lo que ocurre? Lo que se pretende hacer con los militares juzgados por el caso 30-S. Esto es una... Desde el punto de vista institucional y con lo que dijo la doctora, es una aberración, es un golpe paralizante a la institución. Ok. Lorena, usted quería decir algo, después ver que contigo. Sí, sí. Bueno, algunas cosas. ¿Cómo está el déficit de fiscales en el Ecuador? Nos faltan al menos 300 para cumplir los estándares de la normalidad. Entonces, necesitamos más funcionarios del Estado que hagan mejorar las cosas. Si no tenemos funcionarios de carrera, con estabilidad, no solo en la fiscalía, en el SNAI, en el CIES, más policías, pero sí, formados, más fuerzas armadas, pero profesionalizadas. O sea, no por sacar al apuro voy a sacar a cualquier persona ahí. Bueno, pero ¿quién decide eso? ¿Quién decide? ¿Quién resuelve? O sea, tiene que resolver el Ejecutivo, pero tiene que estar todo ensamblado porque necesitamos presupuesto para la política pública. Por eso, ahí yo coincido en que es necesario un sistema de seguridad. Exacto. Y existe. Está en la Constitución. Existe. Lo que pasa es que no... Vea, el asunto eso de lo que acaba de decir aquí el general, ¿no es cierto? Está en todo ese proceso que hubo de la unidad jurisdiccional del Estado. Que trabajaron tanto gentes como Pepe Cordero, etcétera, digamos, todos los años 90. Y eso salió después en la Constitución del 98. Pero en la Ley de Seguridad de Defensa Nacional hay esos principios. Y además de la Ley de Defensa Nacional desarrolla al Ministerio de Defensa. O sea, desarrolla de la manera civil y militar, por supuesto, dándole a cada una, a cada parte civil y militar, lo que le corresponde. O sea, al ministro, la administración... Pero usted dice, Berta, que eso está ahí, que eso ya se discutió, que eso es cuestión de implementar. Pero alguien, alguien, algo está ocurriendo para que no se logre... Ahí está la cosa. La incapacidad, digamos, de leer bien... De la dirigencia política. La dirigencia política. Y también de los intereses de los grupos del crimen organizado. Alguien se está beneficiando de eso. También, perdónenme, también intereses de las antiguas... Mandos. O estes de las Fuerzas Armadas. Ok, a ver, a ver. Que no les interesa tampoco... Esto ya tiene usted que responder. Porque, mire, una cosa, le voy a decir. No deja de responder. Eso de que debe haber un solo ministro. Mentira, porque, digamos, dado que el Estado es más complejo, ¿no es cierto?, estuvo bien. Tiene que haber un ministerio de defensa, tiene que haber un ministerio del interior, tiene que haber un ministerio de gobierno, digamos que puede ser la Secretaría de Ministros. Pero, pues, tiene que haber, digamos, también un ministerio de justicia. Porque el SNAI está pegado con saliva. Ok, gracias, Berta. Demos de chance al coronel. A ver. Intereses ajenos a los intereses del Estado evitan que se cumplan las normas y la institucionalidad del Estado. Intereses ajenos a los intereses del Estado. Y esto se manifiesta claramente en el caso que ponía el general Pérez, por ejemplo, en esa afectación, en ese procedimiento judicial que se inició. A quienes defendieron al Estado y la institucionalidad en un momento hoy están siendo impusiados por intereses ajenos a los intereses del Estado. Pero eso lo importante es que el Estado tenga esa integridad, esa integración, esa fortaleza. El Estado debe ser fortalecido sobre la base de los valores, de los principios y sobre las bases de la norma establecida también. Y la norma establecida es la Constitución. La Constitución no es doctrina, es Constitución. Y, coronel, el rol de las Fuerzas Armadas en estas circunstancias... Usted señaló en una declaración de prensa que escuché que, por ejemplo, ya esas brigadas militares, los tanques, en fin, ya no sirven para esta lucha. Con mucho conocimiento y experiencia, el general Moncayo decía las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para las amenazas que todavía no se presentan. Y, en efecto, las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para tal. Hoy la amenaza, la amenaza que es calificada como la fuerza antagónica que supera las capacidades del Estado y amenaza sus elementos constitutivos. Esta amenaza tiene que ser enfrentada, desde luego, con las Fuerzas Armadas. Para enfrentar estas amenazas, esta amenaza del crimen internacional organizado se requiere, hoy se requiere una reestructuración en la doctrina, en las capacidades, en el armamento. Ya no es la amenaza de la guerra convencional. Hoy la amenaza es una amenaza asimétrica que debe ser enfrentada en beneficio del Estado. Y la unidad, coronel, dentro de las Fuerzas Armadas, en la estructura, en el funcionamiento, en la doctrina. Porque a mí me da la sensación de que la armada va por un lado, el ejército por el otro y la aviación por otro. No, yo creo que más bien... De hecho, técnicamente, en equipos, por ejemplo, hay dificultades. Es una de las instituciones que mayor capacidad de coordinación tienen a través del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, que es precisamente la cabeza de la institución. Y ella es la que coordina, planifica y ejecuta centralizadamente las acciones de las Fuerzas Armadas. Pero el equipo, por ejemplo, se compra, cada uno compra por su lado. Pero sobre la base de las necesidades de una planificación estratégica. Y eso es lo que está sucediendo. Ya, ok. No, lo que ocurre es que las Fuerzas Armadas ahora no son las gloriosas Fuerzas Armadas de la CENEPA. Hay que entender. Pero es que estaban para una tarea, para una defensa de las fronteras. Y lo cumplieron muy bien y todo el mundo aplaude, ¿no? Pero quieren seguir siendo las rectoras de la seguridad. Vaya, estudie el asunto, por ejemplo, nada más que en España. Y vea lo que pasó. ¿No es cierto? Que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir lo que deben cumplir. Deben desarrollar lo que es la defensa. No estoy de acuerdo con que la soberanía, toda la soberanía... Pero la seguridad, por ejemplo... No, la soberanía territorial... ¿Y la seguridad del país? No, no es el país. ¿No le corresponde a las Fuerzas Armadas? No corresponde porque corresponde a las Fuerzas Armadas la seguridad territorial. No voy a decir que que la... Pero, Berta, si se mete la droga por las fronteras, si se despacha la droga por el mar, las Fuerzas Armadas tienen que actuar. Tienen que actuar porque eso es defensa. Porque dice la Constitución, digamos, soberanía territorial del Estado. ¿Y por qué es que está viniendo tanta... Porque no están controlando, discúlpeme. Eso. Porque no están haciendo lo que deben hacer. A ver, general, creo que la soberanía debe ser entendida en función de lo que dice el artículo cuarto de la Constitución. Y el artículo cuarto de la Constitución dice que territorio nacional comprende el área continental, la plataforma submarina, el área marítima, el ultraespacio exterior, incluso los intereses en la Antártida, el área insular. y se agrega además el... Yo diría que hay que ejercer ya cierto control sobre las actividades que se desarrollan en un nuevo escenario que se llama el ciberespacio. Claro. Los Estados deben tener algún control sobre las actividades que ahí se desarrollan porque es el nuevo escenario del conflicto. De acuerdo. Me queda a mí la preocupación de lo que se ha dicho con respecto a la vieja doctrina. ¿Qué entendemos nosotros por doctrina? La doctrina nuestra está construida al menos sobre la base de tres cosas fundamentales. La primera, la experiencia histórica. La segunda, el conocimiento científico, las bases conceptuales y la tercera, la ley. Este triángulo es lo que conforma la doctrina nuestra. Si es que uno de esos elementos está ausente, entonces la doctrina no existe. Tendremos un manual, tendremos alguna nota de habla, pero no doctrina. Cuando eso existe, significa que tenemos el respaldo de la ley. Un asunto que es muy deficiente y que se está viendo por qué estamos fallando en la articulación del concepto de seguridad integral es por la... Primero, no se ha entendido ni se ha debatido adecuadamente. No se entiende cuáles son sus alcances. Y por eso mismo no existe una política pública de seguridad integral. No hay. Ok, Lorena, usted quería decir algo. Sí, a lo que me quiero ir es que tenemos que ver el tema de fondo. Lo más fácil, como siempre, no, saquemos la fácil. Pongamos la pelotita en la cancha de las fuerzas armadas. Echar la culpa a la otra. Oh, no, y que nos salven las fuerzas armadas porque es lo que tiene mejor imagen en el país. Perdón, pero la solución estructural no va por ahí. ¿Qué se necesita también en lugar de tantos policías? Más gestores sociales, trabajando articulados con los GATS en territorio, haciendo que la ciudadanía recobre los espacios. Eso es lo que necesitamos. Bueno, lo que ocurre es que son etapas, ¿no, Lorena? Este momento frente a la situación actual tenemos que enfrentar. el tema, Andrés. Tenemos estado de excepción este rato. ¿Y qué pasó desde que decretaron el estado de excepción? La violencia se fue para arriba porque la violencia no se combate con más violencia. Esa es la salida políticamente rentable. Es la salida fácil. Necesitamos gestores en el territorio articulados a los GATS. Necesitamos ciudadanos, ciudadanas que tomen su parte en el problema porque no podemos seguir votando por el que se ve bonito pero no tiene ninguna capacidad ni conocimiento cero para enfrentarse a un problema en serio en el territorio. Rápidamente terminamos con usted, Alberto. Empecé diciendo que la responsabilidad del estado es la seguridad y ahí deben integrarse todas las acciones del estado en beneficio de la seguridad ciudadana y en beneficio de la seguridad de los ecuatorianos. Sin embargo, esto no sucede porque el crimen internacional organizado atenta gravemente hoy a la seguridad. no son las causas estructurales de la inseguridad lo que está sucediendo. No es el hambre, no es la pobreza. El crimen internacional organizado está lleno de recursos y lleno de dinero y con esos recursos de dinero... Pero no solamente, no solamente, no solamente. ¿Quién recluta a los niños en Esmeraldas ahora? Estructuras de delincuencia organizadas. Niños con hambre. Pero la tragedia de eso es que el estado está sometido a eso. No está. Tienen que estar con gestores sociales en territorio. No es solo el uso de la violencia. La violencia genera más violencia. Vamos a perder la guerra y vamos por ahí. Tengo que ir a la publicidad. Hacemos un corte y volvemos en un instante. Este es el programa Hora 25. Yo le doy la palabra a usted, Berta. En un instante. Ok. Bien, vamos a la parte final del programa, Berta. Esta idea que quedó del segmento anterior de que esto no se combate con violencia o con más violencia. Yo creo que hay momentos, hay etapas. Este momento frente a las circunstancias que estamos atravesando no se puede ir a un hombre que mata a un sicario con flores y con claveles. Por favor. Claro. No se puede ir con flores y con claveles. Pero lo que se debería haber hecho siempre es prevención. O sea, cuando dice el presidente vamos a una cruzada y vamos con todo, a mí me preocupa muchísimo porque nadie ha ganado esta guerra, ¿no? Nadie ha ganado. Y primero, esta guerra, digamos, esta amenaza tiene dos puntas fuertes. Arriba están los que están tomando cervezas en Miami y en la piscina. Ah, bueno. Abajo están los pobres infelices que no tienen ninguna posibilidad de vida. Y por eso, por la desesperación, ahí está la señora Amadecasa que vende mota en la esquina y que a su vez también este... Vende el sobrecito, un paquetito. Sobrecito y tanta cosa. Entonces, ¿a quién cae la fuerza de la ley? Pues a estos pobres que están desesperados. Vemos la cuestión de la cárcel. Es violencia. No hemos hablado sobre lo que es la violencia. ¿Sabe lo que es tener a la gente encerrada ahí? Gente sin ninguna. Va a generar más violencia. La violencia es algo propio de las fuerzas... Tigre no come tigre, se dice, no. Pero ser humano, sí come ser humano. ¿Ya? Y por tanto, el control, la cultura es lo que ha hecho que nosotros controlemos justamente esa violencia. es innata y eso tiene que estar en todos los niveles de gobierno. Por ejemplo, los policías tienen que hacer lo suyo. No es lo mismo inteligencia policial que inteligencia criminal. Inteligencia criminal que no tenemos, ¿no es cierto? Es la que estudia justamente cada uno de los problemas de la criminalidad. Las estudia bien. Esta inteligencia nacional, digamos, del Estado es otra cosa que no tenemos. Perdóneme, pero desde Angostura no tenemos. Se llama la boca diciendo que, pero en Angostura nos dimos cuenta que no teníamos inteligencia, ¿no? La sensación que podemos dejar porque estamos en la parte final del programa y Lorena quiero trasladarle, es de que esta es una batalla perdida. Perdida. Estamos perdidos. Es que no es una, o sea, no hay manera legal que respete derechos humanos, o sea, real, que se pueda implementar simplemente cortar cabezas y esta frase que todo el mundo está diciendo de muerto el perro, muerta la rabia, no podemos irnos por ahí. Lo que tenemos que hacer ahora es ganar una carrera de resistencia, no de rapidez, y con intervenciones integrales, justicia, cuerpos de seguridad del Estado, sociedad civil, y tenemos que dejar de poner los ojos en cosas que no merecen la atención y poner los ojos en donde sí deben estar. Como que, por ejemplo, no nos podemos poner de acuerdo aquí, en este panel, peor el país en su conjunto, que tienen intereses, que tienen afanes, en fin. En efecto, México es la mejor evidencia que existe en el hemisferio sobre la lucha contra el narcotráfico. En el año 2000, en el año 2006, el presidente Calderón le declaró la guerra al crimen internacional organizado, y hoy México, a la vista de todos los analistas, está perdiendo esa guerra. El Estado mexicano está perdiendo esa guerra. Pero, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? México está solo luchando contra una amenaza que es multinacional. Es decir, la cooperación debe ir más allá del intercambio de inteligencia. Deben integrarse las fuerzas del Estado, todas las estructuras del Estado para luchar contra esa amenaza común a todos los estados. Y esta es una batalla general que viene desde hace muchísimos años. Usted recordaba antes de empezar el programa que ya Nixon señaló hace 50 años aproximadamente. Efectivamente, Richard Nixon en 1967, me parece, él declaró la guerra a las drogas. A las drogas, sí. Pero, yo creo que esto debe ser leído con lenguaje y en el contexto político en lo que dice ese líder. ¿Qué líder? Me refiero a Richard Nixon. y las palabras recientes expresadas por el presidente y por el ministro de Defensa que van en la línea que debe ser interpretado como el compromiso del Ejecutivo para poner toda su capacidad en función de atender un problema grave en términos de unidad, identidad nacional, claridad de objetivos y un tema que es central, el liderazgo político para atender un problema que encauce todos los propósitos, todas las capacidades del Estado, de la ciudadanía, de la sociedad civil para atender un problema. El Ecuador ya lo hizo, ya lo ha hecho, no hay que ir a buscar ejemplos en el exterior. Es que la unidad que usted reclama, esto de la centralidad que dijo Berta, la posibilidad de tener un Estado que esté en capacidad de enfrentar, se hace desde la unidad. La dispersión beneficia a alguien, alguien está vendiendo. Y se expresa en esta anarquía y en buenas voluntades. Seguro, seguro. Entonces, cada institución quiere figurar. Hace esfuerzos un rol, digamos, positivo, pero no logra. Sobreponiéndose sobre las atribuciones de otras instituciones. Pero la complejidad se resuelve en términos, digamos, institucionales, con, digamos, con la necesidad también de establecer sistemas, subsistemas, subsistemas que a su vez. Digamos, la cuestión del sistema de seguridad de un sistema de seguridad con subsistemas. Así es. Y esos subsistemas tienen que cooperar entre sí. Ahora, traiga usted, por ejemplo, a un especialista de España. O de Israel, a ver. No de Israel, yo prefiero España, ¿no? Digamos, porque España hizo el esfuerzo y los... Ya, traemos de cualquier país. ¿Y a quién no funciona? Va a indicar, digamos, cómo funciona eso, cómo está, obviamente... Yo creo que habrá muchas ideas y muchas propuestas. El problema es implementar por los intereses que hay. No va a ver, digamos, a militares que están en contra de terroristas. Ahí está la policía especializada. Estamos subestimando la capacidad nuestra. Sí. Estamos subestimando. No necesitamos... La mirada crítica de otros países, de otras experiencias, es buena. Berta, 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 Hemos sido exitosos en aplicación y adaptación de situaciones para atender problemas propios. Pero es que tampoco hemos sido exitosos, general, porque si no, no tendríamos el conflicto. Y lo que dice Berta es que traemos a un experto. Ella ha dicho de... No, 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 un experto. Podríamos traer, digamos. Viene el experto aquí. En el Ecuador no puede implementar. No, no se puede implementar. Es que no nos deja. Exacto. No nos deja y las iniciativas están desde el año 2012. Yo misma hice una y no me dejaron. ¿Pero por qué? Porque hay intereses. Porque hay intereses. Porque hay intereses. Porque hay quien se está beneficiando del mal. No nos deja. Y además de intereses hay antagonismos en las funciones del Estado. Lo que están viviendo hoy en Ecuador frente a las funciones del Estado que están desmanteladas simplemente le debilita. Y esas circunstancias no permiten enfrentar las amenazas que riñen contra la seguridad del Estado ecuatoriano. Sí, pero tiene que ser compartidas. Por ejemplo, la misma policía tiene policía comunitaria, policía de ejército, porque cada uno está especializado. Porque, digamos, el sistema este integral tiene que especializar dentro de los subsistemas. Pero también es un problema de parcelar el país. No es así. De dividir el país. Y entonces entre más desordenado esté el país, las fuerzas del mal ganan, ganan. Porque para eso tiene que haber justamente esta cabeza. Una unidad, una cabeza, un sistema. Que integre a todos y que digamos que... Tengo que despedir. 30 segundos rapidísimo, general, una ronda final con un mensaje más bien positivo. Por favor. Cuando hablo de unidad, unidad nacional implica el esfuerzo que desde el liderazgo del Ejecutivo debe haber para que el problema se entienda de una manera homogénea. Esto es. Ahí las instituciones pueden articular todos sus esfuerzos y atender este efecto transversal con todas las capacidades del Estado. El Estado debe integrarse para fortalecerse. Si no, el Estado va a autodestruirse. Perfecto. Por favor. El Estado debe dar voz a la sociedad civil y desempolvar las iniciativas que ya están para hacer funcionar las cosas. Ok, Berta, rapidito. Debe especializarse porque ante una cuestión tan compleja lo que toca es especializarse, preparar gente para que en su especialidad, en su campo, mejores policías, no solo mejores, especializados, militares que se especialicen en lo suyo. Pero Berta, todos remando para la misma dirección porque de lo contrario cada uno va por su lado. Eso es. Por eso, digamos, este, no el consejo, esta suerte de, digamos, espacio decisional que a su vez debe estar alimentado por el conocimiento que nos hace falta decir. O sea, porque no es cuestión de que diga el presidente o diga alguien que esto decido, porque debe estar atrás del conocimiento. Muchísimas gracias a nuestros panelistas que han estado aquí en el estudio de Televasonas. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!